Hola, bienvenidos a Leyendo de Japón. Yo soy Pablo y hoy vamos a hablar de uno de los libros que más ha influenciado la sociedad japonesa actual. Gurines Mushi es una de las grandes publicaciones del medioevo japonés. Este libro se ha encontrado en todos los momentos importantes de la historia japonesa. Ha estado ahí cuando cayó el Shobunato, cuando empezó la era Meiji, cuando comenzó la segunda guerra mundial y justo cuando terminó. La van a encontrar en la biblioteca de Saikaku Ijahara, de Natsumi Soseki, Yukio Mishima, del mismísimo Kansaburo Oe. Este libro, este libro ha moldeado por completo la sociedad japonesa, ha cambiado su forma de ser y lo ha mejorado. Y podría ser lo mismo por occidente, pero lamentablemente este libro solamente está en japonés y nunca ha sido traducido al español ni otro idioma occidental. Y en este video, por primera vez en la historia, les contaré a la audiencia hispanohablante que Gurines Mushi es un libro de recetas. Pues que creían, que no íbamos a hacer videos de Día de los Inocentes, pero si pueden conseguirlo, está muy bueno. Tiene licuados verdes, tipos de verdura, te dice de todo, hasta las vitaminas. Nos vemos la siguiente semana en UnFactJapan, este va a ser un video de verdad. Y disfruten su final de año, chicos. ¡Mátane! El medioevo. Me gusta la palabra medioevo. Sí, está entretenido. ¡Listo! ¡Listo!